Bueno, el plan piloto se viene evaluando, a mi entender, bien, con muchos errores que hemos tenido, por ejemplo, se han agregado nueve contenedores desde que se arrancó, porque hay más población de la que uno pensaba y a su vez se van monitoreando los contenidos, aquellos que reciben más basura se van poniendo nuevos y a su vez había distancias muy largas entre un contenedor y otro, se están achicando. ¿Hay quienes dicen que los contenedores son chicos? Bueno, esto en Flores, Durazno, que son más o menos ciudades así, se manejó, por la cantidad de personas que existen en Florida, utilizar los contenedores de este tamaño, de 1.100. No los contenedores grandes que se utilizan en Montevideo, por la cantidad de habitantes que hay puntualmente en esos lugares. Acá con esa cantidad se sobreentiende que los técnicos que manejaron, que con un contenedor de 1.100 litros nos daban. ¿Usted se molestó esta semana porque vio que había basura fuera de un contenedor que estaba vacío? ¿Esto ha ocurrido en varios casos? No, yo no me molesté, yo le pedí a la ciudadanía que fue un contenedor que estaba en Florencio Sánchez, y una esquina que estaba vacío totalmente y afuera habían 40 bolsas de residuos. O sea, le pedimos a la población de que si está el contenedor lleno, estoy de acuerdo de que eso, pero si estaba vacío el contenedor, de que no es un gran problema, que yo entiendo, que el vecino tiene que colaborar también, ¿no? Ante su manifestación de deseo de esperanza allí en las redes sociales, ¿cree que funciona efectivamente el plan aquí en Florida? ¿Terminará funcionando? Y yo pienso que sí, porque pienso que somos personas pensantes y que todos están viendo que el mundo va hacia la contenedorización y nosotros no podemos quedarnos atrás. Todo lo que es para mejorar, en colaboración con el vecino y con la intendencia, pienso que vamos a tener, si ustedes han visto, hay lugares donde está la basura, hay zonas del plan piloto que se han comprometido y usted va y no hay bolsa de rota, ni de perro, ni nada por el estilo, y están los contenedores bien, digo. Es un acostumbramiento, todo cambio a veces resulta difícil.